Música Música Viendo llegar la muerte a cada uno de los habitantes del municipio de San Juan de la Maguana Queremos decir que lo que estamos es calentando el brazo Si las autoridades siguen con su terquedad de permitir la explotación de la mina de oro El pueblo de San Juan de la Maguana seguirá en las calles luchando a favor de la vida Una vez más San Juan ha demostrado que quiere la vida Que no va a sucumbir frente a los intereses de compañías internacionales San Juan está demostrando que cada vez más hace conciencia De que el agua es fundamental para la vida de todo nuestro conterráneo No es verdad que vamos a permitir que una compañía internacional Que no conoce este país, que no conoce a San Juan Venga a diezmar lo que han sido los recursos fundamentales Con el cual hemos sobrevivido por más de 500 años El agua ha sido el sostén de esta región Y si se explota esta mina No solo San Juan va a ser perjudicado Sino todo el suroeste de la República Dominicana Señor Presidente Con la valentía que usted habló antes de ayer En la organización de las Naciones Unidas Así queremos que hable con valentía Contra los emporios internacionales Que quieren diezmar nuestros recursos naturales Danilo, usted tiene la última palabra No a la explotación de la mina De la montaña De la famosa montaña De Sabaneta Y de esta región suroeste Este es un llamado al corazón del pueblo Es la vida contra la muerte No hay protección de la mina Sí a la vida Sí al agua Sí a la agricultura de toda esta región Sí a la vida Que no permitiremos que la codicia Y el inmediatismo de unos pocos Aunque estén en el poder Exploten la mina Yo lo que le hago es un llamado Al pueblo de San Juan de la Maguana A que unamos esfuerzo Y todos unidos Luchemos en contra de esa mina Que solamente le trae al pueblo Problemas, crisis, enfermedades y muerte Eso es una obligación del pueblo Del pueblo de San Juan de la Maguana Aquí todo el mundo sabe Que este pueblo es completamente agrícola Que si la agricultura desaparece El pueblo desaparece Nosotros como presidentes De la Asociación de Pequeños y Medianos Industriales La Zona Inco Nos estamos pronunciando En contra de la explotación De la mina de Hondo Valle Señor presidente Usted es un hombre sanjuanero Usted conoce que San Juan Es eminentemente agrícola Y por eso Nos estamos refiriendo a usted Usted tiene la última palabra Un no rotundo Un no rotundo A la explotación De la mina Los sanjuaneros queremos Agua, vida